Hola querida audiencia. Pónganle atención a lo siguiente. Plan Lluvias. El mal uso del sistema de alcantarillado ocasiona graves consecuencias. Seamos responsables y solidarios. Cuida el alcantarillado. EPMAPS. Agua de Quito. Bien amigas y amigos, tenemos noticia y además la visualización de muy altas, muy verticales, columnas de humo, vapor de agua. Tengo entendido que partículas de material piroclástico también saliendo del cráter del Cotopaxi. No tenemos una noticia histórica de una gravísima erupción del volcán más alto del mundo y más simétrico además porque es un cono lindo, un cono perfecto. El Cotopaxi, nuestro volcán activo, ha tenido cinco periodos deructivos. Tal vez interese saber a ustedes las fechas. 1532-1534. Conquista española, recuerdan, registro histórico. 1742-1744. 1766-1768. 1853-1854. Y por fin, un quinto periodo 1877-1880. Hago notar a ustedes, audiencia, que estos periodos, estos procesos eructivos de baja intensidad tienen entre uno y tres años de duración. La última, el último proceso fue en febrero de 1942. Y el último proceso bajo ya tiene el testimonio de nosotros, que estamos vivos todavía, nuestras generaciones. El último proceso, digo, es de octubre del año pasado, de 2022. Y volvió a producirse con baja intensidad en diciembre del año 22. Hace poco no más. Es decir, pocos días, pocas semanas. Y este proceso continúa. Esperemos que se calme el volcán, como ha sucedido ya en cinco o seis veces anteriores. Porque una erupción de magnitud, Dios no lo quiera, podría arrasar con estructuras, plantillos, agricultura, ganadería, viería, hasta más o menos el Valle de los Chillos. No hemos tenido históricamente una referencia en ese sentido, por ventura. Quiero contarles algo que no nos pertenece directamente, pero sí de una manera aledaña, tangencial. En las Islas Canarias hay una isla que se llama La Palma. Y ahí hay un volcán de erupciones gravísimas. El volcán se llama Cumbre Vieja. Cuando ese volcán, Cumbre Vieja, en La Palma, en las Canarias, empieza a hincharse, con una periodicidad de 350 o 400 años, y parece que ya esta frecuencia está tocando las puertas, y está tocando los minuteros y horeros del tiempo. El Cumbre Vieja, cuando se hincha, entra en un proceso eructivo. Y el grave problema es que está a la orilla, es casi un acantilado sobre el mar Atlántico. Y cuando eso sucede, este proceso eructivo grave del volcán Cumbre Vieja, gran parte de la montaña, de la ladera de la falda, una inmensa cantidad, millones de metros cúbicos, se depositan violentamente sobre el mar, causando tsunamis gigantescos y mortales. Y ha sucedido. El último fue hace más de medio milenio. No hay un registro histórico, porque todavía los europeos no habían iniciado la colonización de Norteamérica. Este desmoronamiento del cumbre vieja produce tsunamis y olas de hasta 60 metros de altura, con una afectación a toda la costa este de los Estados Unidos de Norteamérica. Y dicen los geólogos, los sismólogos, que la afectación principal la sufriría la ciudad de Miami en la Florida. Pueden ustedes imaginarse olas de 40, 50, 60 metros de altura con toda la violencia, porque un tsunami de esa naturaleza ataca a 350, 400 kilómetros por hora. En todo caso, este es, esta es la gran amiga que ha tenido la especie humana y las especies vivas, Madre Natura. A veces Madre Natura se transforma en madrastra y produce hecatombes. Generalmente están conectadas con la subducción de las capas igneas en el interior del planeta. Chocan las capas, se sobreponen, producen una gran eclosión motriz, motora en toda la estructura y obviamente en la superficie, terremotos, erupciones volcánicas y, lo que acabo de mencionar, tsunamis. Esto como una adeala, como un adicional a esto que quisiéramos que nunca jamás pase aquí en el ecuador. Una eventual erupción violenta de nuestro, vaya, sí, hermoso y turístico volcán Cotopaxi. Pongan atención a esto. Consumo responsable. Los altos consumos provocan que cada habitante desperdicie 50 litros diariamente en promedio de agua, afectando al abastecimiento de otros sectores del Distrito Metropolitano de Quito. Seamos responsables y solidarios. Cuida el agua de Quito. Edmaps, agua de Quito. Muchas gracias. Hasta mañana.